Hola family, que hola, bienvenidos un día más a mi hogar, el día de hoy para donde vamos a buscar cosas porque próximamente tenemos un evento para decirles concretamente creo que es mañana y tenemos que buscar algunas cosas para poder comer porque se pueden llevar cosas de comida entonces tenemos pensado, ya vimos en el video anterior que Oli, porque Oli va, estuvo comprando una caja de cerveza que primero la iba a comprar yo, después que hacía las martas, no sé qué, pero bueno, al final quedé yo encargada de la caja de martas y también quiero ver si hay pan, si puedo comprar pasta de bocadito que es muy rica, como que algunas cositas así para compartir ahí entre todos así que bueno nada caballero, que en esas andamos hoy y también hoy vamos a ir a casa de la familia porque hay una amiga del canal que te estoy súper 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 agradecida ella se llama Mariela y pues resulta ser que la estuve viendo, de hecho ayer mismo, ella vive aquí en Cuba y me estuvo dando un dinerito para enviarle específicamente a Lázaro, me dijo así mismo, sí, se lo entregas a él es un regalo que quiero hacerle y hoy se lo vamos a estar llevando así que bueno nada, vamos a esperar su reacción porque no se la espera digo vamos a ver su reacción porque no se la espera y también vamos a ver qué va a hacer con ese dinerito porque tal vez nos cuenta que le hace falta o no sé en qué va a destinar su dinerito así caballero que sin más muelas, no me demoro más, empecemos y nos vamos, nos vamos es estas dos cositas nada más, ¿no? esto que ya no sirve lo vamos a botar porque todavía estaba aquí en la casa esto es lo de la buque, lo que tenía puesto antes y todavía estaba robando aquí por la casa nos vamos con el chofe de rojo hoy, con la motico, en combinación con la buque ay papi, cuidado, no te vayas, pero no hay necesidad, Daniel ¿ya? Dani, ¿qué hiciste? ya, partidlo ahora llevar tres partes que antes podía llevar no, ahí se lleva uno en fin lavando yo me preguntaba, ¿cómo es que tú lavas? me siento aquí así con este hueco y con las cosas ahí porque no tengo más ni un cubo ¿viste? por eso es que yo te tengo que preguntar, muchachos ¿por qué tú no hablas? ¿por qué tú no me dijiste que te hacía falta un cubo, mija? ay no, me hizo pena ¿viste? es que yo tengo que venir con una lupa, a ver, y quedarme así callada es que las cosas están muy caras yo sé que todo está caro, pero se puede conseguir, y esta cantidad de ventilador apagado aquí ellos están ahorrando, no sé para que hay distancia pues a ellos le dieron mantenimiento niños, sí, lo limpiaron ese no se te va a romper, eso tú lo puedes poner ay, todavía no tienes puesto el leso, por el leso ni a dormir no, mañana se tienen que levantar temprano a las ocho entonces, mija, te voy a conseguir un cubito, pero ese me lo bota cuando te traiga otro ¿botarlo? pero, sí, botarlo, botarlo, sí, mira ese cómo está, mija eh, cubito, tú me dices cualquier cubito ¿no? porque eso es una tanquetica al final para poder lavar ya hasta dos serían mejor porque pasas de un lado para otro o algo así pero ese, te los doy y me llevo ese claro por si Lázaro lo quiere guardar esto, esto es un silla claro y todo el momento lo hago en la silla por eso te estaba diciendo que de un lado lo cojas para otro pongas de un cubito para otro nosotros ayudamos a mamá a lavar claro no, porque la exprimidera esa, mi hija, eso es fatal, fatal, fatal le exprimimos con mi mamá a los tres claro ayudarle, yo sé que ustedes siempre le ayudan pero te lo voy a, te voy a buscar ese pero, ya te digo, me llevo ese y ese no, yo lo voy a botar, yo me lo voy a ver, te lo voy a crear y yo te lo voy a dar yo me lo llevo porque no vaya a ser que después lo quieras guardar y hay que, ustedes saben no, yo me lo llevo, olvídate que yo me lo, yo en la buca y me lo llevo y lo desaparezco, te voy a buscar todo para que puedas hacer eso sí, porque nada vale dejar cosas ya que no sirvan no, las cosas no sirvan mira, eso trae mala energía ya, eso hay que sacarlo hay que sacarlo porque, fíjate ahora, mira que bonito, ya se lo está viendo ya ya se ve el adelanto, vieja sí, no, en esta ocasión esto es gracias a alguien muchas gracias muchas gracias muchas gracias ahora, la segunda parte Lázaro, ponte en el medio porque en esta ocasión es algo para Lázaro ay, pero me lo tapas y me lo cojo a mí a ver no, tápatelos tú mismo tápatelos tú mismo ustedes sí pueden ver está sin trampa entonces, en esta ocasión, ella le estuvo haciendo un regalito a Lázaro baja la cabeza baja la cabeza y ahora vamos a ver qué regalo es extiende las manos ven, yo te voy a dar para los ojos échate para atrás el regalo es extiende, ya quítale los ojos, quítale las manos ay, bueno, te vas con tus cositas que te gustan para tu escuela ay, dos mil pesos ay, muchas gracias yo le paso el abrazo muchas gracias por los dos mil pesos ahora tengo que ver qué me compro qué idea tienes a ver qué piensas así rápido en qué te gustaría gastarlo ¿en qué te gustaría gastarlo? no sé ahora mismo no sabes no tienes nada así que te venga a la mente bueno, en lo que sé yo sé que va a ser algo que que sea para bien gracias Mariela muchas gracias por estos dos mil pesos cuando me compre lo que me compre yo te digo que fue lo que compre perfecto está bien ella se va a emocionar mucho cuando lo vea vas a ver que sí ¿oíste? una venta de garage ay, qué cómico es ay, qué cómico ¿dónde está el cómico? está muy bonito en el azúcar 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 y en el azúcar ¿qué precio tiene? 200 y con este entonces sería de 700 ¿no? sí ya hay de 250 y con la buggy también ¡vamos! ya no hay tiempo que perder vivamos una aventura con indian y el chofer y con la buggy también y donde esté no pierda el tiempo eso es el programa la buggy también aquí hay que hacer la granja la panha la panza la lluvia la panza Listo Hola, si estás viendo el clip Ya tenemos Marta Compré Marta Y esto aquí Miren, esto, ¿no? ¿Y viniste preparado con esto? Sí, lo tenía ahí desde la otra beta Menos mal Esto lo pagamos en MLC Entonces, para pagar en MLC Él tiene que cambiar su línea Para mi Samsung Y de ahí Porque los iPhones no escanean Entonces El Samsung sí Y así es como pudimos pagar Pero pagamos ultra rápido Súper rápido Escanear, aceptar, no sé qué En monto Todo esto salió en 30 MLC Con el pan Las galletas que compré Una barra de guayaba Y una lata de leche condensada Todo eso 30 MLC Y la caja trae 24 Entonces, de esa forma Lo hicimos súper rápido En moneda nacional Fue como 7 mil pesos y pico Pero en 7 mil pesos y pico Me duele muchísimo Y en MLC Como que Como no tienes el dinero en físico Pues Para mí es mucho, mucho mejor Y siempre hay que aprovechar La oportunidad esta Que los lugares te dan así Para pagar en MLC Siempre tratar de De pagarlo de esa forma Y ya bueno Por lo menos tenemos esto Ahora sí Vamos a tener que pasar Primero por la casa A dejar esto Y después continuar Para otros lugares Porque me hace falta Comprar una lata de leche Evaporada Ya compré la condensada Porque quiero hacer un flan Para llevarlo de un mañana Así que ya saben En esas estamos ¡Gracias! 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 Este es el chocolate, chocolate, fresco Es el heladito de helado, sí, de chocolate Pero bueno, por lo menos eso conseguimos, ya estamos avanzados, ¿eh? Claro, y en el MLC Bueno, el helado no, ¿o qué? El helado se podía en el MLC, pero el hecho es que no es así Porque tenía que volver a cambiar la línea Este queso costó 7.40, el jamón lo iba a comprar Pero bueno, al final no lo pude comprar porque se fue a la corriente Y no me lo pude enlasquear Entonces le dije al muchacho que más o menos un pedacito de una libra Que son 6 y algo, pero cuando lo cortó, cuando lo picó era más Entonces bueno, al final nada, al final no me lo llevé Porque después voy a pasar mucho trabajo hasta palasquearlo A ver si en otro lugar por ahí lo venden Y me falta comprar también la pasta de bocaditos Así que nada, por lo menos reservimos un pedacito de queso Un pedo Pero bueno, por lo menos algo Vamos a ver por otra parte ahí, a ver si venden jamón Y si tú quieres saber cómo se vive en Cuba Conéctate los domingos y espera el video para que ya lo suba Vivir en Cuba con India y blog Dale que la doce empieza Dale que el capítulo empezó Nada, no hay Nada, nadie tiene leche evaporada Sigo caminando Y pollo Mañana A granel Es lo único que hay y voy a hacer los alimentos de los tíos Ya Ya, perfecto, está bien Gracias Claro, voy a ir a ver a Omi ¿A Omi? Si la va a ver a Omi tiene que ver la foto de escribir ¿Espagueti tiene? Sí Le voy a poner dos para comer aquí ¡Cocido! ¿Tú quieres papi? ¿En qué casa es el tío? ¿Sí? La boca al pasillo Yo le pregunté porque él como estaba Que no quería Pero que tienen ganas de comer comida En un restaurante 2.500 una comida Bueno, muchachas, ¿tienes leche evaporada aquí? Sí Gracias Leche evaporada Comprada Encontrada y comprada Ahora en Bolsa Esto es para hacer un flan Porque mañana Voy a ir al flan para allá Yo pues fue ahí a A comprar el spade Y le dije que al lado me va a comprar una Marte Porque el tema es que Hoy estoy con la menstruación Entonces Ya estoy súper débil Agotada Con ganas de estar en mi casa Final Qué cantidad de rojos Usted es rojo Y los carros rojos Oh, gracias Sí, cuidado No se vaya a caer eso Por tu vida Ay, Dios mío El spagueti de hoy ¿Qué mata consiguió? Mata Ay Más alta Consiguió Wow Ahora mismo Vamos a hacer un flan Tezcanando ¿Qué mata consiguió? 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 y ha arreglado la casa todo tiene todo y ha sido tan alucinante y por que tu lloras? yo no te lo creo y por que tu lloras? y por que tu lloras? y que aquel ser como tu es lo mas grande del mundo mira como se pone nerviosa conoce a tus padres, conoce toda la historia vuestra mira mira el gorro que se puso la compro por el tuyo somos iguales que emoción pero es que de repente veníamos el avión hemos llegado hace 2 días de repente veníamos el avión mexicano pasaré y la infrontaré y ahora hemos venido a la moto y tuyo y yo comiendo lo mismo porque tu estas viniendo aqui casi todos los días me llevo al lateral que habia estado en la casa quieres espagueti? quieres comer? bueno toda tu vida a las familias que estas ayudando en serio no solo el patrio ella es no solo patrio ella quiere ser un animal claro que lindo el merito que tiene el patrio que tiene la casa todo todo uno lo sigue desde antes tienes que abrirte uno yo ya lo tengo yo lo tengo aqui ya sabes no tengo internet claro si pero tienes el nombre si te lo sabes tengo ahora mismo 135 y que vas a subir bueno yo estoy haciendo un poco de todo 136 porque hoy me voy a suscribir a favor y se suscribe gracias de todo mi vida en españa estoy también en cuba también hago como unboxing de dior porque a mi me gusta mucho dior ño que bien si 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 de todo buscame el canal tuyo ahí esta temblando es alucinante es que es algo y es que estamos aqui con la auto y estamos yendo de donde podrias ir a estar y tu dijiste esta en el espagueti que horario hay aquí voy a comer al espagueti y tu que no querias venir hoy viste eso este es el ultimo video que me mostro uno de ellos estaba comiendo unos espaguetis y una pizza de un sitio que la traen a casa como se llama la pinta? debe ser el de doping pizza bueno bueno y lo vienes manifestando de mi salivo de España apunta mi numero porque lo tengas ahí y me escribes pues si cualquiera tiene eso es el mejor regalo en serio es que yo llore asi y que te abrecen asi y esto y todavia esta temblando el mejor regalo te suscribiste hermano? le hice una foto pero le hice una foto para después buscarlo porque ahora se pone lento aqui el mejor regalo en serio? ya con eso ya que ella ya es feliz y estan de vacacion aqui? si por 3 semanas y si va y se falla tenia casa ahi con nosotros nosotros vivimos en Málaga como estuvo Málaga con respecto a lo de lo de si pero finalmente se ha podido controlar lo que estuvo mal fue en Valencia si pero cuando salio recientemente la noticia dijeron que habia empezado por Málaga si si esta vacacion la voy a ver no se como me la vamos a poner jajaja esta estrenando por el Tule si mi otro te lo compre hay antes mira sacan de la calle sacan de la calle es Hummels si 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 este igual tiene en la mochila yo ahi sin continuidad si no lo puedes dejar tampoco regado ahi ni nada si a la puntación ahi ven 5 3 5 pero mas 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 pero bueno después cuando tu viaje me escribes cuando quieras o si tienes alguna duda del canal igual sin pena tu me escribes ok una amiguita mas aquí me tienes venga juntita hay un abrazo que eso va a ser para la historia es como un video o una foto las dos cosas ah ya hola 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 ahí lo ponen en tu canal y que estas grabando aquí todo lo que vas haciendo aquí si mas o menos como blog si ya entonces voy a salir en tu blog voy a ser famoso en tu canal hola ay ay no lo creo que emociona si que se emociono si 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 puede pasar si si puede pasar si si ay que bien hay que ir y entonces ahora donde vas bueno estamos haciendo cosas que llegas a visitar una una pero ya envoltaste todo si hemos ido como se llama el sitio no me acuerdo porque fui al lateral fuiste al lateral pero no es donde yo compro los perros no no recomiendo la pacha la que? la pachanga la pachanga la pachanga hemos estado bien si se queda en la partecita encima que ves todo el ah ya ayer tuvimos auto? bueno si una vista muy bien muy bien pero no y tu andas en la moto o tienes algún carro para que te puedas transportar? no tenemos la moto la moto nuestra esa no llega ya al restaurante que fuimos que a lo mejor ella también la va a tener porque alguien no está junto en el front y yo le dije si estamos en el front pasa ese sabes cual es el que te digo no? si me hace mucho de verdad sin compromiso el otro vivo yo no se porque ella estaba buscando desde mi vida y ella decía no tiene que ser por un lado de esto pero no sabemos todo se va estrella con su chofel chao para llevarme a uno para llevarme a uno que tengo 6 6 6 justo lo que me hacía falta mire aguantame aquí cuida que son dos la pasta de bocadito que esta es la mejor que te puedes encontrar aquí en Cuba esta costó 1500 y la leche evaporada para hacer el flan ahora mismo bueno si hay corriente en la casa y todo para poderlo batir y eso bien compré esta compré dos porque estas dos hacen como si fueran unas latas grandes ahora voy a esta a ver ahí que me puedo encontrar bueno mira lo que conseguí aquí aguantame aquí vamos ajá abre ahí guau que rico se ve eso si se ve súper bueno todo esto cómase uno a ver jejeje está bien bueno dale otro nudo para que no se vaya echarlo aquí delante ese va a hacerlo con el con el quesito guau te lo haré lo mismo para acá no si se ve animalote